ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el Exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de Orientación y Asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de Formación y Asistencia Técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como Rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores, mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. ¡No esperes más! Soy Ana María Gallardo, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Desde ProEcuador, nuestro principal objetivo es fomentar las exportaciones que nos permiten posicionar más Ecuador en el mundo. Es por ello que a través de los eventos de formación y capacitación que realiza nuestro Viceministerio, contamos con servicios dirigidos a los actores de la economía popular y solidaria, MIPIMES, exportadores, emprendedores, potenciales exportadores y empresarios que pertenecen a la ruta del exportador, donde buscamos impulsar la internacionalización y fortalecer conocimientos en comercio exterior. Los invito a continuar participando de estos espacios, cuyo principal objetivo es fomentar la cultura exportadora en el país para llegar a más mercados con nuestra oferta exportable. ¡Bienvenidos! Muy bienvenida con todos los asistentes del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Les agradezco por participar del programa de formación técnica sobre comercio exterior y proceso de exportación. Hoy veremos el módulo 12 sobre los acuerdos comerciales a nivel internacional. Este evento es organizado a través de la Secretaría de Promoción de Exportaciones y la Secretaría de Negociaciones Comerciales e Integración Económica. En el evento intervendrá Edwin Javier Vázquez, Lavandera Chávez, Subsecretario de Negociaciones Comerciales e Integración Económica. El objetivo de este evento es que el sector exportador obtenga conocimiento sobre los tipos de acuerdos comerciales, los alcances y beneficios, los acuerdos comerciales vigentes, información teórica y data relevante de las diferentes temáticas que se tratarán. Recuerden que este evento está dirigido a los actores de la economía popular y solidaria, ni pymes, emprendedores, potenciales exportadores, exportadores, empresarios y público en general. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que poder realizar sus preguntas a través del chat a medida que avanza del evento. Y 15 minutos antes que finalice este webinar serán las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y panelistas. A través del chat se remitirá el INTE la encuesta de evaluación del evento, la cual solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes, completando la misma que tiene un tiempo aproximado de duración de dos minutos. Recuerden que sus preguntas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que proporcionamos. Antes de finalizar el evento, se remitirá a través del chat la presentación utilizada en el de hoy y los datos del impósito. De parte de este ministerio, esperemos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Edwin Vázquez, su secretario de Negociaciones Comerciales e Integración Económica, quien dará inicio al programa de formación técnica sobre comercio exterior y proceso de exportación. Veremos el módulo 12 sobre los acuerdos comerciales a nivel internacional. Bienvenido a Edwin. Muchas gracias Alexis. Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a darles una charla sobre los acuerdos comerciales. El objetivo es un poco transmitirles de manera general, conceptual, cuáles son los objetivos que buscamos con los acuerdos comerciales, cuáles son las disciplinas que se negocian en los acuerdos comerciales, algunos resultados que hemos tenido con algunos de los países con los que ya tenemos un acuerdo comercial, de manera también general, algunos de los beneficios en determinados productos que los acuerdos vigentes se tienen ya para productos de exportación e inclusive productos potenciales de exportación del Ecuador hacia dichos mercados. Y finalmente quiero transmitirles un poco alguna información de cómo ustedes pueden buscar la información de los beneficios arancelarios particularmente que existen en los diferentes acuerdos comerciales que el Ecuador ha suscrito y que ya se encuentran en vigencia. Voy a compartir una presentación. Solamente me confirman si es que la presentación, si ya se está viendo. Bueno, los acuerdos comerciales en general es una herramienta que busca facilitar, promover e incentivar, digamos, el comercio internacional. Los acuerdos comerciales en términos generales busca establecer una serie de normativas, tras eliminación de obstáculos que a veces dificultan, digamos, el comercio internacional. Y por supuesto, buscar una apertura con los principales socios comerciales que tiene el país. El objetivo del gobierno en este momento es justamente aumentar la inversión estratégica del país hacia los mercados internacionales. El gobierno ha manifestado y siempre ha expresado su visión de más Ecuador al mundo y más mundo en el Ecuador. Actualmente tenemos 10 acuerdos comerciales vigentes que tienen una cobertura de nuestras exportaciones de manera preferencial de un 40% de nuestros principales productos de exportación no petroleros. Lo que buscamos es, con los acuerdos, ampliar esa cobertura para que llegue al menos a un 80%, es decir, de cada un dólar que nosotros exportamos, 80 centavos esté cubierto por el acuerdo, por los acuerdos comerciales. En este momento nos encontramos negociando acuerdos comerciales con países tanto de la región latinoamericana como el caso de Costa Rica y estamos realizando acciones políticas para iniciar negociaciones con República Dominicana, Panamá y por supuesto el ingreso al bloque comercial regional de la Alianza del Pacífico. En el continente asiático se está negociando con China y Corea del Sur y con Norteamérica también estamos impulsando el inicio de negociaciones con Estados Unidos y Canadá. El tener un acuerdo comercial en primer lugar me permite eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias que a veces limitan el acceso de nuestros productos hacia los mercados, a los principales socios comerciales, a los mercados principales hacia los cuales se dirige nuestro oferta exportable. permite también permite también la apertura para nuevos productos y por supuesto también para nuevas empresas, permite tener una cierta estabilidad en cuanto a las políticas comerciales, es decir, nos permite hacia largo plazo tener certeza jurídica de que las normativas que se apliquen sean normativas transparentes y que no afecten el intercambio comercial. Y por supuesto, dentro de toda la estructura de los acuerdos comerciales, establecer mecanismos bilaterales que nos permita profundizar esos intercambios comerciales, por un lado, y por el otro lado, ir solucionando de manera bilateral a veces ciertos problemas que surgen en el intercambio comercial. La agenda comercial que hemos estructurado es una agenda equilibrada que permite dar oportunidades para todos los sectores productivos, ya que en algunos mercados hay mayor potencialidad para los productos agrícolas, agroindustriales y de la pesca, y en otros mercados pues hay oportunidades para la industria manufacturera. Con la nueva agenda comercial que busca una mayor internacionalización del Ecuador, buscamos tener una cobertura comercial con países que representan el 81% del PIB mundial, el 73% de las importaciones globales, en algunos casos como por ejemplo los asiáticos, son importantes importadores de alimentos, los productos, el Ecuador se ha caracterizado por ser un exportador justamente de productos agrícolas y agroindustriales, por lo que en los mercados asiáticos hay un importante potencial, cubre el 60% de la población mundial y en algunos países con importantes ingresos per cápitas y capacidad de compra de los productos, y por supuesto cubriría como le manifestaba el 86% de las exportaciones no petroleras. Este es el objetivo que nos estamos trazando, tanto con los acuerdos que están en vigentes, vigentes, con los acuerdos que están en negociación y con aquellos que estamos por 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 negociar y con los cuales estamos realizando gestiones, gestiones políticas. está un poco lento el paso de la diapositivas. OK. ¿Cuáles son los acuerdos que en este momento tenemos en vigencia? Es decir, que ya existen una serie de beneficios y preferencias arancelarias a los cuales el Ecuador ya puede acceder con esos tratamientos preferenciales que está estableciendo los acuerdos comerciales. Tenemos acuerdos parciales que básicamente se concentran en el acceso de bienes, como el caso de Mercosur, por ejemplo, que está conformado por países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Tenemos un acuerdo pequeño con México, a pesar de que hoy estamos negociando justamente un acuerdo mucho más amplio con México y por hoy tenemos un acuerdo muy pequeño en el cual pues es un grupo muy limitado de productos que se benefician. Tenemos un acuerdo parcial con Guatemala, con Cuba, Nicaragua y El Salvador. Y con Chile, que teníamos igualmente un acuerdo parcial. Iniciamos hace unos tres años la profundización del mismo para profundizar más la cobertura de este acuerdo en lo que tiene que ver con los bienes que podemos exportar hacia ese mercado y asimismo ampliamos a otras disciplinas para poder dar mayores oportunidades de acceso. Eso no solamente a los productores de bienes, sino también a los de servicios y lo que es también importante, abrir el espacio de las compras públicas que el gobierno chileno realiza y en los cuales puedan tener oportunidades también los productores y exportadores ecuatorianos. Tenemos acuerdos más amplios, como el caso de la Unión Europea, que tiene una cobertura amplia en estos acuerdos comerciales, los países del EFTA, con Reino Unido y por supuesto el acuerdo que ya tenemos por muchos años con la comunidad andina de naciones. Este es un poco más particular, ya que no solamente establece una apertura comercial, sino también que en determinadas materias buscamos una mayor integración y armonización de determinadas políticas. Y finalmente también está vigente un acuerdo pequeño con Estados Unidos, el cual, si bien no incorpora tema de bienes o servicios, si establece algunas disciplinas en materia de normas, particularmente en lo que tiene que ver a la facilitación aduanera o procedimientos o mejoras en los procedimientos aduaneros. Tenemos temas relacionados, temas relacionados a cooperación para profundizar aún más la penetración de internacionalización de las MIPIMES y también disciplinas en relación a estabilizar o generar mayor transparencia, digamos, en las prácticas regulatorias que aplican los países y que tienen incidencias en el comercio internacional. Los tipos de acuerdos que están vigentes y por supuesto los que estamos negociando se caracterizan o los podemos agrupar en tres tipos de acuerdos comerciales. Los acuerdos de carácter parcial. El acuerdo de carácter parcial se caracteriza primero porque no se negocia todo el universo arancelario de productos, sino un número acotado de productos. En otros casos también se negocia la eliminación total del arancel, puede ser, o eliminaciones parciales del mismo, dependiendo del tipo de producto y por supuesto las sensibilidades que existen al momento de establecer una negociación, ya sea del un lado o del otro lado. Y hay cláusulas en estos acuerdos que permiten dejar abierta la puerta para que en adelante, en el futuro, podamos ir negociando la ampliación de esas listas que constan en los acuerdos comerciales. Los acuerdos que están bajo esta modalidad son el acuerdo que tenemos con El Salvador, con Nicaragua, con Guatemala, con México, con Cuba y con los países del Mercosur. En el caso de Guatemala, ese acuerdo entró en vigencia en el año 2013 o 2014, sin embargo, recientemente iniciamos una negociación y ya lo concluimos para ampliar esa lista de productos que está cubierto por el acuerdo. Actualmente, la cobertura de los productos en estos acuerdos varía dependiendo del tipo de acuerdo entre 300 productos a 700 productos que estarían cobijados. Pero como les digo, es un número acotado, no está cubriendo todo el universo arancelario. Los acuerdos amplios, en cambio, ya cubren un amplio grupo de productos que buscan la reducción total del arancel, ya sea este de carácter inmediato o de tipo gradual, es decir, en un periodo determinado de tiempo, dependiendo del producto. Generalmente, en los acuerdos amplios, se tiene una cobertura de al menos el 90% de las líneas arancelarias o de los productos que están bajo el arancel nacional de cada uno de los países, estén cubiertos dentro del acuerdo. Tengan algún tipo de programa de reducción arancelaria, algún mecanismo de reducción arancelaria. Siempre en un acuerdo comercial hay productos sensibles a los cuales se les da tratamientos particulares para precauterar esa sensibilidad. En algunos casos, dependiendo del nivel de sensibilidad, pueden quedar excluidos de la cobertura del acuerdo. Pero siempre es en un número porcentaje muy pequeño. El objetivo es siempre tener una cobertura amplia de productos que están cubiertos por el acuerdo. Igualmente, en los acuerdos amplios se incorporan nuevas temáticas, no solamente el tema de bienes, sino también otras disciplinas que marcan, digamos, todos los aspectos que están relacionados a los intercambios comerciales. Y generalmente, en los últimos acuerdos comerciales, los nuevos acuerdos, los que estamos negociando en este momento, se están incorporando otros capítulos que vía cooperación buscan una mayor inclusión de las pymes, por ejemplo. También establecer disciplinas para facilitar el intercambio comercial vía el comercio electrónico y también el establecer disciplinas de cooperación para buscar encadenamientos productivos entre los países que forman parte del acuerdo. Y finalmente tenemos los acuerdos normativos únicamente, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, que lo que busca es establecer disciplinas orientadas a facilitar el comercio, también establecer algunas acciones de cooperación para potenciar el intercambio comercial de las pymes y algunas otras disciplinas que buscan básicamente facilitar el intercambio comercial. En estos acuerdos normativos no hay compromisos en materia de liberalización arancelaria, pero sí deja igualmente abierta la puerta para que estos acuerdos pequeños normativos vayan ampliándose y en su momento pues se permita ya negociar la apertura arancelaria de los bienes. Es lo que estamos justamente trabajando con Estados Unidos, por hoy tenemos un acuerdo que contiene cuatro disciplinas que son facilitación al comercio, MIPIMES, temas de anticorrupción y buenas prácticas de regulación en materia comercial y estamos por ampliar este acuerdo pequeño con nuevas disciplinas como comercio electrónico, por ejemplo, y de esa manera estamos avanzando en profundizar la relación comercial con Estados Unidos. Estas son en términos generales las disciplinas que hoy por hoy se están negociando en los nuevos acuerdos comerciales. Las disciplinas tradicionales, por supuesto, que tienen que ver con bienes básicamente en los cuales se establecen los compromisos en materia de eliminación arancelaria por un lado y por el otro lado también disciplinas para darles un trato justo y equitativo a los productos y que por tanto se evite que los países establezcan algún tipo de medidas que puedan estructurizar el comercio. Dado que los acuerdos comerciales implica la apertura de los aranceles y como les manifesté, siempre hay ciertos grados de sensibilidad, se permite la introducción de disciplinas que permitan precautelar, digamos, esas sensibilidades a través de lo que se denominan los mecanismos de defensa comercial e igualmente disciplinas para facilitar de manera bilateral y cooperar de manera bilateral para que las medidas sanitarias y fitosanitarias que precauteran la salud de las personas, los animales, los vegetales e igualmente todo el tema de reglamentaciones técnicas orientadas a los temas de calidad no se conviertan en obstáculos técnicos y que más bien sean tratados sobre la base de la técnica y la ciencia. Pero adicionalmente tenemos las nuevas disciplinas en donde se incorporan capítulos de cooperación, disciplinas para facilitar justamente el tema de telecomunicaciones, el comercio electrónico, disciplinas para asegurar que exista competencia, que no se permita la presencia, digamos, de monopolios que puedan afectar el mercado. Temas laborales, temas de comercio y género, cooperación en materia de MIPIMES, apertura del mercado de las compras públicas, también disciplinas en materia de comercio y medio ambiente. Hoy por hoy, que justamente el tema del medio ambiente cada vez va tomando más fuerza y en el cual los países están asumiendo compromisos para precautelar justamente el tema del medio ambiente por los efectos que estamos teniendo de esta industrialización que se ha dado y se ha dado por muchos años y que está teniendo ya implicaciones en materia climática, se establecen disciplinas justamente para que el comercio que se realiza o se intercambie entre los socios sea amigable al medio ambiente. Y como les había manifestado también, capítulos o disciplinas para fomentar, cooperar, la integración a través de las cadenas regionales, ya sea a través de los países y la integración inclusive hacia las cadenas globales de valor. Mil gracias. Ya le comenté. Hoy por hoy la agenda comercial, a más de los acuerdos que ya tenemos vigentes, se está concentrando en la búsqueda de una mayor profundización hacia nueve países, como son en Canadá, que en este momento estamos gestionando el inicio de negociaciones, Costa Rica, que ya está en negociación como tal, ya se han realizado algunas rondas de negociación, Estados Unidos, que igualmente las estamos gestionando, con Honduras, país centroamericano, que iniciamos una negociación en el año 2018 para un acuerdo de alcance parcial, lamentablemente no se lo pudo concluir, pero estamos buscando retomar esta negociación, con México, que queremos buscar un acuerdo amplio, que también está en negociación, estamos realizando gestiones con Panamá e igualmente con República Dominicana, todo esto en el hemisferio occidental. En el caso de Asia, con China, que está en negociación, con Corea del Sur también que está en negociación, y el objetivo que también se atrasó al gobierno de ser parte integrante de Alianza del Pacífico. Hoy por hoy esta es la agenda que nos hemos estructurado y no se descarta también, pues, la incorporación de otros países que manifiesten interés de negociar un acuerdo comercial con Ecuador, de incorporarlo como parte de la agenda. Por supuesto, previo análisis de que realmente sea un país en el cual tengamos adecuadas potencialidades para nuestros retos exportables. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con los acuerdos comerciales? Primero, a través justamente de las disciplinas en materia de acceso a mercados, eliminación de aranceles, de las disciplinas en materia de la adopción de medidas sanitarias, fitosanitarias, orientaciones técnicas, mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones no petroleras del Ecuador. También buscamos, a través de impulsar las exportaciones, generar mayores plazas de empleo, una mayor integración de las MIPIMES hacia los mercados internacionales, a través ya de las disciplinas que se establezcan y de un mayor fortalecimiento de la relación comercial a través de un acuerdo comercial, promover cada vez más la cooperación económica con los socios estratégicos, generar una estabilidad jurídica que permita no solamente el intercambio comercial, sino también promover las inversiones, promover los encadenamientos productivos, diversificar también nuestras exportaciones, no solamente en valores o montos, sino también diversificar en productos, diversificar en empresas y fortalecer también bilateralmente con nuestros socios compromisos en materia de desarrollo a introducir disciplinas en materia laboral, ambiental y género. Estos son los objetivos que estamos buscando con la negociación de los acuerdos comerciales, con una mayor integración y, por supuesto, recuperar también ciertos niveles de competitividad que lamentablemente lo hemos perdido, ya que nuestros principales competidores, podríamos decir, si ya sean de la región o de otras regiones, que ya tienen acuerdos comerciales con estos socios, están teniendo ventajas al pues tener ya accesos preferenciales a esos mercados. Nosotros también buscamos recuperar esos espacios para poder tener mejores condiciones para nuestros productos de exportación. ¿Cuáles son las principales disciplinas que contienen los acuerdos comerciales? En materia de acceso a mercados, uno de los aspectos principales es justamente la reducción de los aranceles. Este es un tema de alta sensibilidad, porque como les manifestaba, se negocia una cobertura amplia de productos, prácticamente se negocia todo el universo arancelario de los productos y en esas negociaciones siempre hay sectores que son sensibles, sectores que no son sensibles y, por supuesto, sectores que son potenciales. Y aquí tenemos que buscar una negociación equilibrada que nos permita, por un lado, asegurar las preferencias para nuestros productos de exportación, pero también establecer ciertas condiciones que precautelen esas sensibilidades que nosotros también tenemos, ya sea en el ámbito agrícola o ya sea en el ámbito industrial. Por supuesto que esos análisis y esas evaluaciones y definiciones de cómo se establece la estrategia de la negociación depende de cada país. No es lo mismo, por ejemplo, los países asiáticos en el ámbito agrícola, en donde más bien ahí las potencialidades para el Ecuador son muy amplias y las oportunidades son muy amplias. Sin embargo, en el ámbito manufacturero sí hay ciertas sensibilidades que hay que precautelarlas. Igualmente, por ejemplo, en el caso de una negociación con Estados Unidos, en cambio es viceversa, tiene muy buenas oportunidades del sector manufacturero y el sector agrícola tiene sus grados de sensibilidad. Todo eso se tiene que hacer un análisis independientemente de cada socio para ir definiendo la estrategia que se tiene que establecer en cada una de las negociaciones, pero siempre con el objetivo de asegurar que nuestros productos de exportación, tanto los que ya van como aquellos que tienen oportunidades, puedan tener esos accesos pertenenciales. Segundo, a través de las disciplinas normativas, asegurar una previsibilidad y estabilidad de esos marcos normativos que regulan el intercambio comercial y de esa manera generar más confianza a los exportadores, más confianza a los inversores. Y saber que esas condiciones que se establecen y esas condiciones de transparencia y de comercio justo que se negocia es a largo plazo y no correr el riesgo de que en cualquier momento esas preferencias o esos beneficios pueden en cualquier momento terminar, como por ejemplo sucedió con el programa que tenía Estados Unidos de las preferencias arancelarias para los países andinos. Hoy por hoy ya no se los tiene, se los perdió y por tanto nuestros productos que se dirigen hacia el mercado americano tienen que pagar aranceles, a diferencia, por ejemplo, de Colombia y Perú, que ya tienen sus acuerdos comerciales por los centroamericanos, que ya tienen su acuerdo comercial con Estados Unidos, en donde ellos están teniendo preferencias en el mercado y por supuesto en algunos de los productos nos han ido desplazando. Igualmente se establecen y se negocian mecanismos de cooperación y diálogo bilateral para que las medidas sanitarias no sean un obstáculo al comercio y más bien se facilite rápidamente la habilitación de los productos agrícolas fundamentalmente en materia sanitaria y puedan acceder a los mercados. Igualmente se negocian procedimientos de materia de reglamentaciones técnicas. Hay capítulos en materia aduanera que buscan facilitar esos procesos aduaneros, es decir, que cada vez la tramitología sea más rápida, se requiera menos documentación y los procesos aduaneros sean mucho más expeditos. Y uno de los temas importantes que aquí se busca es la sistematización, que existe una ventanilla única en donde el exportador y el importador pueda realizar a través de la ventanilla única todo su proceso de tramitación aduanero, de que las aduanas se manejen bajo el tema de perfiles de riesgo, etcétera. Es decir, disciplinas que buscan facilitar todos estos procesos que al final significa reducción de ciertos costos indirectos que muchas veces los exportadores, los importadores no lo ven directamente, pero que al final sí terminan siendo costos para sus negocios. Y finalmente, como les manifestaba, se consideran mecanismos para precautelar esas sensibilidades de los productos nacionales, de la producción nacional, a través de lo que se denomina mecanismos de defensa comercial o salvaguardia. En el caso de servicios y compras públicas, también se busca, a través de la negociación, una apertura del mercado de servicios. Una apertura que contribuya a que, por ejemplo, los profesionales puedan participar en las oportunidades que los otros mercados se les presenta. En sectores como, por ejemplo, la informática, el procesamiento de datos, investigación y desarrollo, las empresas que desarrollan publicidad, aquellas empresas que dan asesorías relacionadas a la manufactura, también disciplinas para facilitar el transporte de las mercancías, las telecomunicaciones, los sectores audiovisuales. Es decir, se busca también que no solamente el intercambio comercial se impulse o se desarrolle a través de medidas que faciliten el intercambio de bienes, sino también ampliar hacia los productores y exportadores de servicios. Igualmente, existen disciplinas en materia de compras públicas para la apertura de esos mercados, que también es otro aspecto importante, en donde la mayoría de los países no tenemos este tipo de disciplinas y, por tanto, nuestras empresas no pueden participar en las licitaciones que a veces los gobiernos hacen de los otros países. En el caso de tener ya un acuerdo que incorpora el tema de compras públicas, es otro mercado que se apertura y en el cual nuestras empresas de servicios, de bienes, podrían también participar. Indudablemente, siempre hay disciplinas que tratan de precautelar ciertas políticas que tienen los países en materia de compras públicas, pero se busca generalmente buscar la forma de generar esos espacios en este otro tipo de demandas que se tienen. También, igualmente, se aperturan los servicios que son asociados al comercio de bienes que permiten, inclusive, una mayor integración entre los servicios y los bienes. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son muy importantes para seguir facilitando el comercio. El comercio electrónico, por ejemplo, también es importante para seguir potenciando más el intercambio comercial, más aún en este momento en el que por la pandemia se tuvo que dinamizar mucho más y las empresas tuvieron que adaptarse a poder realizar ventas a través del comercio electrónico. Acá buscamos justamente disciplinas que busquen ampliar ese ámbito también de comercialización de los bienes y generar una mayor integración entre el sector servicios y el sector de bienes para profundizar las exportaciones. E igualmente, se tienen mecanismos de cooperación para ir profundizando bilateralmente las exportaciones de servicios y, por supuesto, la participación de los productores y exportadores en los mercados de compras públicas. En relación a otras materias que se negocian, como les he manifestado, tenemos el tema de e-commerce que busca facilitar las operaciones por medios digitales. Aquí se establecen algún tipo de compromisos, por ejemplo, en materia de reconocimiento de firmas electrónicas, que es muy importante al momento de realizar alguna operación vía comercio electrónico. También, por supuesto, hay disciplinas en materia de protección al consumidor que son necesarias para evitar justamente falsas publicidades, por ejemplo, o engaños que pueden tener los consumidores. También se busca, a través de estas disciplinas, fomentar el comercio sin papeles y, por supuesto, mecanismos de cooperación para facilitar una mayor participación por parte de las MIPIMES en el ámbito del comercio electrónico. Igualmente, hay capítulos específicos en materia de MIPIMES para generar planes de trabajo entre los países y a través de esos planes de trabajo facilitar más la incorporación de los micros, pequeños y medianas empresas en los intercambios comerciales. De la información que nosotros tenemos, vemos que hay muchas empresas que exportan a los diferentes, con los diferentes socios comerciales que forman parte del ámbito de las micros, de las pequeñas y las medianas empresas, pero todavía no están en los volúmenes comerciales que quisiéramos. Todavía son un porcentaje pequeño en cuanto al monto comercial. Lo que se quiere y se busca es ampliar la participación de las MIPIMES y por eso se están incorporando este tipo de disciplinas. Igualmente, disciplinas inclusivas, como por ejemplo el tema de género, en el cual igualmente se establecen mecanismos de trabajos conjuntos para generar de manera bilateral una mayor participación de las mujeres en el intercambio comercial, en las empresas que realizan el intercambio comercial. También establecemos disciplinas para asegurar por supuesto que los trabajadores no sean explotados en el marco de estos acuerdos comerciales y que los países utilicen las leyes laborales para generar competitividades falsas y por ende hay disciplinas en materia laboral que está orientada a asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, fundamentalmente con la organización internacional del trabajo y también disciplinas en materia ambiental para igualmente que las normativas de los países en este ámbito no generen competitividades falsas que se flexibilicen las disciplinas o las normativas en materia ambiental y de esa manera se dé ventajas en el comercio sino más bien precautelar que igualmente los países cumplan con sus compromisos internacionales en materia ambiental y generar también espacios de cooperación hacia los diferentes foros que están discutiendo ya los temas ambientales y que los están relacionando a los temas de comercio y como les había manifestado disciplinas en materia de procedimientos aduaneros y por supuesto mecanismos para que dentro del mismo acuerdo comercial se puedan solucionar algún tipo de controversia que pueda surgir entre los países en las diferentes temáticas que se están negociando el resultado quiero presentarles algunos resultados que hemos tenido en materia comercial con respecto justamente a algunos de los acuerdos comerciales que estamos vigentes y vemos y que nos permite visualizar lo positivo y lo importante que los acuerdos comerciales están dando resultados hacia nuestra economía por un lado hacia nuestros exportadores y hacia nuestras empresas en el caso del acuerdo con la Unión Europea vemos que entre el año 2010 y el año 2021 en los últimos 10 años y con el acuerdo comercial que entró en vigencia en el año 2017 hemos incrementado nuestras exportaciones en un 73% eso ha sido positivo e inclusive este bloque comercial incrementó su participación dentro de las exportaciones totales que se avisa al Ecuador es bueno manifestarlo de que en el caso de la Unión Europea por ejemplo la característica de nuestro comercio básicamente es comercio no petrolero nosotros no vendemos a la Unión Europea petróleo y por ende este crecimiento que se está experimentando con este mercado está concentrado básicamente en lo que es bienes sin embargo es cierto la participación de las exportaciones agrícolas y pesqueras han caído sin embargo las exportaciones manufactureras han crecido y esto también manda un mensaje interesante es un mercado grande es un mercado que en un momento se decía que solamente iba a beneficiar a los productos agrícolas o pesqueros los tradicionalmente productos que se están exportando como el banano el café el camarón el cacao sin embargo la vigencia del acuerdo y los beneficios que ha traído el acuerdo ha permitido que algunos sectores manufactureros comiencen ya a ingresar a este mercado y se convierta ya en un mercado importante también para estos sectores en el caso de los de lefta por ejemplo del acuerdo comercial con lefta que está conformado por países como Suiza Noruega Islandia y Leestenstein el acuerdo comercial entró en vigencia a finales del 2020 y en el cual también hemos experimentado un importante crecimiento de exportaciones al igual que la Unión Europea vemos también que el acuerdo con lefta ha generado ciertos beneficios importantes para productos manufactureros e igualmente está teniendo un crecimiento en la participación de este mercado dentro de las exportaciones totales los productos agrícolas la participación de estos productos se han mantenido estables no han caído ni han subido digamos la pesca igualmente todavía es una participación muy baja pero la manufactura sí ha tenido y está teniendo una participación importante en este mercado lo que refleja un poco que las condiciones en las cuales se negoció digamos este este acuerdo al igual que la Unión Europea han sido positivas y están siendo positivas para para nuestras exportaciones igualmente ha facilitado y ha permitido el ingreso y la incorporación cada vez más de las MIPIMES y las economías populares y solidarias la Unión Europea sigue siendo nuestro principal destino de esas exportaciones exportamos alrededor de 128 millones y es interesante porque a partir del año de la entrada en vigencia del acuerdo también han ido ha ido cambiando un poco el mapa de hacia dónde se están dirigiendo los exportaciones de las MIPIMES y de las EPS al mercado de la Unión Europea que anteriormente Alemania era el principal destino de estas exportaciones sin embargo ya Italia Holandia y Eslovenia han venido incrementando significativamente sus compras el acuerdo con la Unión Europea que integra 27 a 27 países ha permitido también ya ir diversificando un poco más la incorporación de nuestros productores de nuestros exportadores y nuestros productos a otros mercados dentro de la Unión Europea antes de la entrada en vigencia del acuerdo se concentraban en Alemania básicamente España pero ahora ya hay más flujos de comercio hacia los otros países por ejemplo los de Europa del Este como lo vemos aquí y Eslovenia y también ya hacia Holanda hacia Portugal etcétera y ese es otro también de los beneficios que ha generado el acuerdo con la Unión Europea igualmente en el caso de la Unión Europea hay un importante crecimiento de las exportaciones de comercio justo como vemos entre el año 2016-17 que entró en vigencia el acuerdo ha crecido de 63 millones de dólares a 82 millones de dólares las exportaciones bajo el esquema de comercio justo de las cuales el 36% de las organizaciones EPS están siendo certificadas ya con comercio justo eso también ha permitido que casi el 34% de las exportaciones vayan certificadas bajo este bajo este 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 esquema de comercio que no solamente permite digamos un mayor ingreso hacia los mercados sino también mayores beneficios en cuanto a precio ya que el consumidor europeo cada vez más está siendo muy selectivo en las compras de sus productos particularmente agrícolas que sean orgánicos que sean de comercio justo y eso también pues está generando una dinamización importante del comercio en este ámbito e igualmente el tema de los productos orgánicos en donde hemos venido también incrementando nuestras exportaciones hacia ese tipo de productos y la demanda de los productos orgánicos de la unión europea cada vez más está creciendo el consumidor europeo está priorizando aquellos productos que son que tienen menos este fungicidas que aplican menos fertilizantes químicos etcétera sino más bien este tipo de productos pero ya en el ámbito orgánico y los principales productos que hemos exportado hacia la unión europea son por supuesto el banano las musasias banano orito el plátano el cacao plantas ornamentales la piña algunos vegetales el mango la pitajaya algunas otras frutas y otros y otros importantes productos entonces son algunos de los resultados que se han venido dando de la implementación ya y de la entrada en vigencia de estos acuerdos comerciales grandes que prácticamente el de la unión europea es el primer acuerdo que ecuador firmó de estos acuerdos grandes cubre un amplio abanico de disciplinas y productos y que es digamos la tendencia a la cual nuestra política de acuerdos comerciales está siendo orientada un elemento que también creo que es importante mencionar es que como lo digo los acuerdos comerciales son herramientas el acuerdo comercial per se no trae ni beneficios ni tampoco trae perjuicios es el trabajo que conjuntamente tenemos que hacer el sector público y el sector privado para ir aprovechando justamente las ventajas que tienen estos acuerdos comerciales y los resultados se los tiene que ir mirando en el tiempo en el mediano y largo plazo muchas veces se piensa que un acuerdo comercial al día siguiente que entre en vigencia ya genera grandes resultados no es tanto así sino es un trabajo de mediano de largo plazo y un trabajo permanente por supuesto entre el sector público y el sector privado y por supuesto de manera conjunta a través de también con los socios comerciales con los que firmamos estos acuerdos comerciales y también el acuerdo comercial facilita el que a través del diálogo bilateral podamos establecer mecanismos de cooperación con los países por ejemplo en el caso de la Unión Europea se ha tenido ya una serie de proyectos y programas que forman parte de los planes de cooperación y que están dirigidos justamente a la implementación de los acuerdos comerciales de igual manera estamos conversando con el EFTA para tener también estos esquemas de cooperación y por supuesto con los países asiáticos también va a ser un elemento importante una vez que cerremos esas negociaciones a manera de ejemplo les quiero presentar algunos beneficios que se les ha presentado algunos productos en los acuerdos comerciales que ya en este momento los tenemos en vigencia por ejemplo en el caso de la Unión Europea se logró acceso inmediato y existe en este momento ya un acceso de 0% de aranceles para este grupo de productos en cuanto tiene que ver a cadenas productivas las frutas frescas vegetales y hortalizas frescas algunos cereales café cacao confitería chocolate etcétera es decir el 99,7% de nuestros productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y pesqueros del Ecuador están gozando de 0% de arancel desde que entró en vigencia el acuerdo con la Unión Europea este es un ejemplo justamente de los beneficios que tiene este acuerdo para algunas cadenas algunas cadenas productivas en el caso de los productos de las MIPIMES y de las DPS igualmente aquí es un ejemplo de el grupo de productos que tienen un acceso en este momento también de 0% de arancel productos como la stevia la cebolla el brócoli frutas la papa por ejemplo artesanías la yuca la arveja el plátano etcétera son todos estos productos que tienen una alta participación los pequeños empresarios inclusive organizaciones este de productores como por ejemplo el caso de maquita de los productores de maquita que se benefician con acceso a la Unión Europea organizaciones de productores por ejemplo de panela en este momento están beneficiándose también del acceso al mercado europeo es decir se tiene un amplio abanico de productos que hoy por hoy en la Unión Europea se tiene acceso inmediato con 0% de arancel y sobre el cual pues hay que ir trabajando como les manifestaba de manera conjunta entre el sector público y el privado para ir potenciando cada vez más esos beneficios en el caso de Letta que lo forman Suiza Noruega Islandia y Lesterstein en el caso de los productos agrícolas igualmente estos países otorgaron una desgrabación inmediata para el 98% de nuestra oferta exportable si es importante mencionar que en este acuerdo las concesiones otorgadas fueron dadas de manera individual por cada uno de los países de Letta esto fue una forma en como ellos negocian los diferentes tipos de productos lo agrícola de manera individual y lo que es pesca e industrial de manera de manera conjunta en el caso de y este es un ejemplo también de los productos que se han beneficiado con una liberalización total del arancel aquellos productos que ya tenemos un comercio bilateral actual como el caso del ámbito de las flores de frutas frescas como el banano las piñas los mangos los melones etcétera en el caso también de vegetales como el brócoli en cereales y harinas como la quinoa por ejemplo el sector de la ginosas del tabaco café té y cacao que son los que ya tenemos un comercio bilateral sin embargo hay también una apertura importante para productos que identificamos que tienen una potencialidad de exportación hacia esos mercados como el caso por ejemplo de las uvas la uvilla las fresas del tomate de árbol los productos en conserva como las piñas mermeladas ciertos jugos frutas tropicales igualmente en el caso de vegetales frescos y procesados como las alcachofas las espinacas el maíz dulce congelado en el caso del té verde té negro en fin una serie de productos que vemos que tienen vimos que tienen potencialidad y que en este momento tienen un importante acceso al mercado y que poco a poco tenemos que irlos incorporando más a este flujo comercial con estos países que se caracterizan si bien no tienen un amplio número poblacional pero si tienen importantes ingresos y capacidad de consumo eso es importante también en estos mercados este es el ejemplo de Noruega igualmente con liberalización total de aquellos productos que ya tenemos comercio bilateral e igualmente aquellos que tienen una potencialidad de ingresar al mercado noruego como por ejemplo el caso de las coliflores que hoy por hoy no se está exportando pero que tienen un acceso y tienen una posibilidad de irse incorporando ya los flujos comerciales igualmente el caso de hortalizas secas el caso del café descafeinado el té verde el azúcar de caña y la panela por ejemplo etcétera este es un grupo de productos como ejemplo digamos de aquellos productos que pueden beneficiarse del acuerdo comercial con electa e igualmente el caso de Islandia aquellos que ya estamos mandando como banano plátano piñas y aquellos productos que tienen potencialidad de incorporarse a estos mercados son mercados que si bien en este momento los flujos comerciales todavía no son muy grandes pero como está creciendo las exportaciones una vez que entró en vigencia el acuerdo estamos identificando que tiene una importante potencialidad y que serán mercados que en el mediano plazo vamos a tener una participación importante en nuestros flujos comerciales en el caso de la acuacultura y la pesca y los productos industriales todos los productos de nuestra oferta exportable puedan ingresar a estos mercados de lefta sin pagar sin pagar el arancel es decir tienen una preferencia total de los aranceles en muchos casos son aranceles altos que ese también es un determinante a veces que tiene una influencia sobre si un producto puede o no ingresar al mercado a veces los aranceles desplazan a los productos que puedan ingresar a un determinado mercado al momento en tener una preferencia completa es decir del 100% que no se paga arancel se está generando una importante espacio de competitividad hacia esos mercados y más aún en países como el nuestro en donde somos una economía dolarizada no podemos manejar el tipo de cambio como si lo manejan otros países el poder tener ese acceso preferencial del 0% arancelario ya es una ventaja que nos da para poder ingresar a esos mercados en productos como la agricultura tienen beneficios el camarón los pescados frescos el atún las harinas de pescado los aceites de pescado en el caso de los productos industrializados aquellas manufacturas de madera productos textiles y confecciones artesanías sombreros de paja etcétera etcétera estos son ejemplos de los beneficios o los productos o los productos mejor dicho que se han beneficiado y que están beneficiados con las condiciones preferenciales de acceso al mercado este de los países de electa quiero presentarles un poco como ustedes pueden ubicar la información justamente de los beneficios que tienen los acuerdos comerciales y les quiero poner como ejemplo el acuerdo comercial que tenemos con Chile en primer lugar toda la información que tenemos de los acuerdos comerciales lo tenemos publicado en la página web del ministerio de la producción cuyo enlace es www.producción.gob.es y en la principal página ustedes tienen una ventana que se llama acuerdos comerciales ustedes pueden acceder en esta en esta ventana de acuerdos comerciales y se les va a desplegar esta siguiente página en donde aquí también les presenta digamos acceso para los acuerdos comerciales vigentes y otros y otro tipo de información por ejemplo el de la alianza del pacífico y aquí también está el acuerdo normativo y el acuerdo pequeño como les decía con Estados Unidos si ustedes entran en la sección de acuerdos comerciales vigentes se les va a desplegar una página en donde están justamente todos los acuerdos comerciales que ya los tenemos firmados que ya están en vigencia que se los están implementando y ustedes pueden entrar a cualquiera de ellos para conocer la información de lo que está negociado y lo que los beneficios que los productos que ustedes tendrían interés de conocer podrían pues informarse aquí a través de esta de esta página ustedes pueden entrar y entran en el caso del ejemplo que les estoy poniendo al acuerdo con Chile y se les despliega la página justamente donde está toda la información del acuerdo comercial tanto de los diferentes capítulos como de las listas de eliminación del arancel tanto de Chile como de Ecuador generalmente lo que se negocia son justamente las nomenclaturas o todo el arancel que nosotros tenemos como Ecuador y son unos cuadros que justamente identifica la partida arancelaria la descripción del producto el arancel y cómo estaría otorgado la preferencia ¿no? y en algunos casos dependiendo del tipo de negociación que se establece en estos cuadros se ubica una sigla ¿sí? una sigla que ustedes pueden conocer qué significa esa sigla a través justamente de los diferentes anexos que tiene el acuerdo y en donde le va explicando qué significa cada una de estas de estas siglas que tienen las listas ¿no? por ejemplo en el caso de Chile no sé si se está viendo bien hay una sigla que dice C2 o C3 perdón entonces aquí explica qué significa C3 ¿no? cierto lo que explica es que Ecuador permitirá la importación libre de aranceles de aduaneros de las mercancías clasificadas en las siguientes subpartidas ¿no? que son básicamente carnes de pollo por ejemplo citrosos y pocos frejos de pollo para una cantidad total de 300 toneladas métricas este es un ejemplo de cuando un producto es sensible y la forma en cómo se está negociando esa sensibilidad en este caso de Chile dado que las carnes de pollo es un producto sensible para Ecuador y para poder que este producto esté dentro del acuerdo y poder establecer algún tipo de concesión de acceso lo que se negoció fue un cupo es decir que únicamente las 300 toneladas métricas que pueden venir de Chile y por supuesto pueden ir de Ecuador serán las que no paguen arancel si es que llega la 300 de un tonelada adicional esa ya pagaría el arancel es decir ya no tendría la preferencia arancelaria esta es una forma que se negocia los productos sensibles aquellos productos que no son sensibles o son menos sensibles se los puede ver por ejemplo en el caso de esta partida 020741 este es otro tipo de este creo que es PAO si no me equivoco en donde aquí en cambio se estableció una categoría de desgrabación de 5 significa que el arancel se va a desgrabar en 5 años y en el caso de Chile le va indicando como cada año se va desgradando hasta llegar al año 5 en donde ya el arancel es 0% en otros casos como por ejemplo el que ven acá de 020840 en donde no hubo sensibilidad de ningún lado o del otro pues simplemente se negoció ya el arancel a 0% y por tanto ese tipo de productos ingresan al mercado ya sea Chile en este caso de Ecuador sin pagar arancel y el mismo esquema se puede observar para la lista arancelaria de Chile estos estos cuadros que es lo que se negocia que es lo que forma parte digamos de los acuerdos comerciales se lo tiene en cada uno de los acuerdos negociados acuerdos comerciales que están vigentes y por supuesto también se tiene la explicación de cada uno de los de los categorías o siglas que se ponen en los cuadros y que va explicando qué significa eso cómo es que está desgrabado qué tipo de tratamiento preferencial está teniendo o por ejemplo en el caso de esta de esta partida que es la 0201 que son carnes de de res por ejemplo aquí también esta es otra forma de tratar una sensibilidad que es que quedó excluido del acuerdo excluido del acuerdo significa que no hay ningún compromiso de concesión arancelaria y por tanto ese producto no tendría ningún tipo de preferencia finalmente mencionar que en el caso de de las MIPIMES como les manifestaba este los acuerdos comerciales hay que iros mirando en el en el mediano y largo plazo es donde se va viendo y se va identificando los resultados hay muchos retos para las MIPIMES ¿no? para poder incorporarse para poder dar mayores saltos en cuanto tiene que ver a la internacionalización hacia los diferentes mercados uno de esos es principalmente seguir trabajando en mejorar los estándares internacionales tanto de calidad así como también el cumplimiento de ciertos aspectos de materias sociales y laborales ¿sí? cada vez los mercados y más que el gobierno son los consumidores cada vez especialmente en países desarrollados cada vez son mucho más exigentes de lo que van a consumir y exigen que los que nuestras empresas cumplan con buenas prácticas agrícolas tengan certificados de comercio justo certificados sanitarios certificados de calidad y más y también en este momento cuando tuvimos esta crisis sanitaria del COVID y que por supuesto ya genera más alertas para ir previniendo en nuevas pandemias también asegurar protocolos de bioseguridad y controles hacia esos protocolos también son aspectos que cada vez más los países van a comenzar a implementar y por supuesto el espacio que el e-commerce la distribución tecnológica y la transformación digital cada vez está teniendo más fuerza va a ser muy importante para la participación de las de las MIPIMES particularmente ¿no? según la LADY en el último año el uso de las personas del internet aumentó un 8% y las redes sociales de un 11% y por supuesto también según la UNTAC en el último año el uso del comercio electrónico creció en un 20% el tema del e-commerce nos genera un reto muy importante tanto al sector público como al sector privado para ir generando desde el público toda la normativa que facilite y permita mayores accesos por parte de las empresas de la gente y la población a las herramientas digitales y tecnológicas y por supuesto a las empresas a que cada vez más sus procesos productivos cada vez más sus procesos comerciales ir integrando cada vez más a estas cadenas comerciales a través pues del comercio digital bien esto era un poco lo que quería transmitirles les agradezco bastante y bueno estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes tengan muchas gracias por la información compartida en el espacio bueno tenemos algunos comentarios agradecimientos y felicitaciones por la información brindada también tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes tengo una pregunta de parte de la empresaria Estefanía de Gallardo nos pregunta ¿cómo podemos incorporar perspectivas de género en los acuerdos comerciales y políticas comerciales? Bien este gracias a ver justamente es uno de los temas nuevos que estamos discutiendo y conversando con nuestros socios hoy por hoy por ejemplo en el acuerdo con Chile ya se tiene incorporado un capítulo justamente en materia de género y en el caso de México también en el nuevo acuerdo que estamos negociando con México también estamos incorporando en el tema de género ¿qué es lo que buscamos? ¿qué es lo que buscamos ahí? primero es generar un intercambio de información entre los socios y trabajar conjuntamente entre los socios para ir identificando información que eso es muy importante información sobre la participación justamente de la mujer en las diferentes empresas negocios que están articulados a los intercambios comerciales igualmente ir mirando cómo las empresas que están comercializando tienen en su estructura productiva digamos la participación tanto de hombres como de mujeres sobre la base de esa información que queremos levantar es desarrollar programas conjuntos con los países para desarrollar un plan de trabajo que permita mayores capacitaciones mayor información por supuesto a las a las a las empresas en donde hay una mayor participación femenina en cuanto tiene que ver a la dirección de las empresas como tal y de esa manera ir midiendo permanentemente cómo las diferentes empresas están aprovechando el acuerdo comercial y en función de eso ir generando programas para que las empresas que están generenciadas digamos o dirigidas por mujeres tengan una mayor participación en el comercio internacional es por ahí por donde se están estableciendo estas disciplinas este es un tema nuevo que se han incorporado y se están incorporando en los acuerdos comerciales por ejemplo en el caso de Chile que entró en vigencia ya este año tuvimos una primera reunión ya del subcomité de género y comercio y se está justamente desarrollando ya un primer plan de trabajo que permita ir estableciendo acciones que podemos hacer de manera conjunta y por supuesto acciones que a través de las diferentes instancias y entidades vinculadas al tema de género debemos irlas desarrollando de esa manera es como vamos a trabajar ir identificando conjuntamente experiencias de cómo inclusive otros países están desarrollando estos planes pero el objetivo que se busca es el poder tener un equilibrio importante de las empresas que se incorporan al comercio de que sea ese equilibrio en donde haya una importante participación de empresas que son dirigidas por mujeres muchas gracias por esa aclaración también tenemos una consulta de parte de Julio Cabello nos pregunta nos pregunta ¿existe algún documento en el cual podríamos verificar el porcentaje de arancel de los productos ecuatorianos en el país de aquí no? Sí a ver ahí tenemos dos 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 temas el uno como les comentaba ustedes pueden ingresar a la página del ministerio de comercio y poder ver los acuerdos comerciales todo el contenido del acuerdo comercial las disciplinas y los anexos en donde está en la lista de los diferentes productos que conforman digamos el arancel nacional de cada uno de los países en el cual ustedes pueden entrar a mirar identificar el producto que a ustedes les interese por supuesto que eso un tema que sí es importante es que ustedes tengan conocimiento de cuál es la partida arancelaria al cual corresponde el producto que ustedes están interesados una vez identificado eso entran y ven el anexo correspondiente a la concesión que da el país con el cual tenemos el acuerdo por ejemplo entran al acuerdo comercial con Chile como les puse el ejemplo y entran a la lista de desgrabación o lista de eliminación arancelaria de Chile ubican la partida y ahí ustedes pueden ver el arancel que aplica ese país y cómo se va desgrabando ese arancel en cada uno de los años en otros casos por ejemplo este no tiene ese esquema como el de Chile sino simplemente le establece la partida el tipo de producto el arancel que aplica y los años en los cuales va a desgrabar el arancel en esos casos ustedes tienen que un poco identificar bueno el arancel es de 10% este producto se va a reducir en tres años ver cuando entró en vigencia que también en la página lo dice y prorratear justamente ese plazo desde el año en que entró en vigencia el acuerdo ya les puede identificar y tener información de cuál es el arancel que en ese momento está vigente para el ecuador porque les podemos dar una página en donde estén los aranceles desde los países de destino pero ese es el arancel que les va a reportar ahí es el arancel que aplica a todo mundo pero lo que ustedes tienen que ver es el arancel preferencial que le está aplicando al ecuador bajo el acuerdo comercial que ya está en vigencia y por supuesto cualquier aclaración que ustedes quieran tener estamos abiertos para recibir por mail cualquier solicitud de consulta para para este poder darles respuesta muchas gracias también tenemos una inquietud de parte de la empresaria Cristina Palazos nos consulta en la página página institucional no se puede visualizar el acuerdo de facilitación hay otro lugar donde se lo pueda revisar gracias más bien una consulta el acuerdo de facilitación en relación a qué país para tenerlo más clara la pregunta y poder mirar eso listo si si nos puede comentar a qué país se refiere el acuerdo de facilitación mientras tanto recordarle a los participantes que a través del chat hemos facilitado el índice de evaluación del evento la cual solicitamos lentamente revisarla y llenarla con aproximadamente dos minutos tenemos una consulta de parte de Gabriela Chiquito nos pregunta en qué etapa se encuentra el acuerdo hacia facilitación como les decía con el Asia estamos negociando dos acuerdos con China y con Corea del Sur son dos negociaciones diferentes en el caso de China entiendo que yo no lo estoy manejando lo está manejando otro jefe negociador que se llama Jorge Ceballos están ya en una fase bien avanzada de la negociación han cerrado lo que yo conozco ya algunos capítulos diferentes capítulos que forman parte de este acuerdo entiendo que está cerrado ya un 60% y hoy por hoy están negociando justamente las listas de desgrabación de los productos de los productos tanto de interés de China como de interés de Ecuador lo que tengo conocimiento es que el objetivo que se tiene digamos en la negociación con China es tratar de cerrar la negociación para fines de este año y que coincida con un evento que va a haber en noviembre o diciembre creo que es en este año que es el China que se va a hacer aquí en Ecuador quieren avanzar para que en ese evento pues se dé ya la suscripción del mismo del acuerdo con los chinos y por eso están digamos ahorita han avanzado bastante y están ya en la negociación de los productos entiendo que todavía no haya un acuerdo en materia de productos van a concentrar ya sus negociaciones en los próximos meses para tratar de cerrar en este ámbito en el caso de Corea del Sur es importante mencionar que la negociación de Corea se inició en el 2016 se dieron cinco rondas de negociación en el año dos mil dieciséis lamentablemente no se pudo llegar a concretar esa negociación pero se la ha retomado ya en este año nuevamente pero todavía estamos iniciando el proceso de negociación con Corea del Sur ya que estamos estamos retomando una negociación anterior se están revisando si lo que en ese momento en el dos mil dieciséis se estaba negociando todavía hay que actualizar cosas o se mantiene ese todavía hemos recién iniciado y todavía está un proceso largo esperamos culminar el acuerdo con Corea del Sur el primer semestre del próximo del próximo año se han planificado ya algunas rondas de negociación tuvimos la primera en el mes de julio se tiene previsto otra mediados de septiembre y en noviembre en la cual esperamos también tener ya avances importantes pero como repito el objetivo es tenerlo terminar esta negociación para el primer semestre del próximo año muchas gracias no tenemos más consultas nada más reiterar nuestro agradecimiento por la información y el espacio agradecerle también a cada uno de los participantes por el tiempo brindado les recordamos que la fecha nos facilitamos la evaluación del evento unos días posteriores les remitiremos los certificados de asistencia a quienes hayan cumplido con el 75% de participación también les remitiremos el link de descarga del audio del evento muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también le doy un espacio para que se pueda esto agradece muchas gracias a todos espero que la charla que les hemos transmitido sea de mucha utilidad para que ustedes tengan un conocimiento un poco más profundo de lo que son los acuerdos comerciales los alcances de los mismos que es lo que negociamos por supuesto las oportunidades que se les presente hay muchos temas todavía que transmitir esto es una visión digamos que les transmitimos de manera general y como les manifesté pues estamos abiertos siempre a cualquier inquietud que ustedes tengan tienen el mail de de procuador ellos nos pueden transmitir cualquier inquietud que tengan y por supuesto pues estamos abiertos a ayudarles a que sigamos sigamos todos un poco teniendo mayor información y sepan manejar más los instrumentos de los acuerdos comerciales como les digo los acuerdos comerciales son una herramienta que tenemos que trabajarlas entre el sector público y el sector privado y sus beneficios son en el mediano y largo plazo muchas gracias muchísimas gracias a todos que tengan un excelente y excelente fin de semana gracias 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 gracias